¿Qué necesitáis, qué pedís a la gente? ¿Difusión, apoyo? En principio lo que necesitamos es mucha difusión. Difusión en los medios de la red, en Internet, ya que la prensa convencional, tanto Radio Televisión como Prensa Escrita, están haciendo un vacío al tema este, como la gran mayoría de temas que hay actualmente en las calles. Todo lo que sea movimientos sociales y todo eso ahora lo están tapando un poquito. Y evidentemente esto para ellos es un gran on el culo, para hablar claramente. Porque claro, tener los autónomos aquí delante, que le están presionando, cosa que los autónomos nunca nos hemos levantado, y ahora empezar a unir a esos autónomos y nos estamos ya empezando a movilizar contra ellos, pues esos no saben por dónde les puede derivar. También decente de que es la primera movilización que estamos haciendo, que esa va a generar a dos movilizaciones más, que serán muy graves las próximas dos. Estamos trabajando en ellas, las tenemos ya casi ligadas, pero las iremos diciendo tal como vayamos creyendo conveniente. Lo que nos interesa es cogerlos a ellos también con los pantalones bajados prácticamente. Ya que ellos actúan así con nosotros, nosotros vamos a actuar así con ellos. Lo que sí que no vamos a hacer es salir a las calles a manifestarnos ni nada, porque no queremos que la gente se haga agopeada ni maltratada por las fuerzas de orden. Y preferimos ir tocando directamente los fundamentos del Estado, los cimientos del Estado. Económicamente, como haga falta, pero quietos no nos vamos a estar. Luego hacemos un llamamiento también a la gente que se vea, los ciudadanos que estén en precario estado económico, que estén a punto de desahuciarlos, que los hayan desahuciado y tal, en vez de quedarse en casa deprimidos, que se unan a esta huelga de hambre, que es una huelga de hambre abierta, en la cual comida no le vamos a dar a nadie, pero bebida y todo lo que haga falta lo tendrán aquí, ¿no? Y invitarlos a eso, a hacer una huelga de hambre indefinida, que no tenga fin, hasta que el fin será cuando ellos accedan a atenderlo. Y firmen, firmen todas las peticiones, una por una de las que se está haciendo. Recordar, si me lo permite recordar, que precisamente la pregunta que nos hacemos es ¿Quién me rescata a mí? Eso es importante, que quede en la mente, que quede en ese subconsciente de la sociedad. ¿Quién me rescata a mí? Es lo que le estamos exigiendo a esta gente, que pagamos todos los españoles. Pues tenemos apoyo ya de diferentes plataformas y de asociaciones y de algún partido minoritario, bueno, minoritario pequeñito, evidentemente, de partido político también. Estamos hablando de Yono Pago, que está con nosotros también, colectivo Burbuja, luego está también APIC, está el colectivo de mujeres de transportistas, está la Plataforma Nacional de Transportes, está también el Partido Guía, PDMA, Partido Democrático de Mayores Autónomos, bueno, es un sinfín, te digo unos ahora más o menos de memoria, te digo que es un sinfín, es un sinfín. De todas formas, me gustaría hacer una especial mención a un grupo que realmente nos ha impactado, sorprendido. Sabíamos que no podíamos esperar menos de ellos, son los yayoslautas. Realmente ha sido precioso ver cómo desde el minuto uno han estado volcados, han tardado minutos en apoyarnos y darnos algo que necesitábamos. El otro día tuve una nota curiosa, necesitaba una palangana para puntualmente poder lavarnos los pies, ahora con el polvo, el calor que hace, y tardaron dos minutos y apareció la palangana. O sea, realmente un agradecimiento especial a nuestros abuelos, que no solo nos están ayudando nosotros ahora, sino que somos conscientes, sobre todo el colectivo de desempleados, que están salvando a muchas familias con sus propias pensiones. Yo conozco casos incluso en Galicia de abuelos que tienen que ir comer a comedores sociales para su paga, destinarla íntegramente a cubrir y salvaguardar las necesidades básicas de su familia, hijos y nietos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. 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 A vosotros.